Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este corto video tutorial voy a explicarles cómo minar PepeCoin. Lo primero que tienen que hacer es tomar notas sobre esto que voy a decir y es que PepeCoin está en la red ERC20, así que está en la red de Ethereum. Así que lo otro es que Pepe no puede ser minado por ahora, sin embargo hay una manera de obtener profit por trabajarla y obtener recompensas en Pepe. Lo primero que vamos a hacer es ir a CoinMarketCap y copiar el contrato. Luego de ello vamos a abrir una wallet, en este caso puede ser TrustWallet o donde tengamos Ethereum. Recuerden que funciona en la red de Ethereum. Vamos a irnos a nuestro Ethereum o a donde tenemos nuestro Ethereum para verificar que lo tenemos. Una vez hecho esto vamos a ir a Browser o al Explorador, vamos a ir a PancakeSwap y vamos a verificar que estemos en la red de Ethereum. Vamos a seleccionarla y una vez seleccionado vamos a darle donde dice Earn o Ganancias, Ahorros mejor dicho y vamos a darle donde dice Farmear. Aquí vamos a poder buscar distintas opciones de tokens para ir minando o farmeando. En este caso vamos a buscar PepeCoin, como ven acá está listada en PancakeSwap. Vamos a darle a Añadir Liquidez y una vez le demos Añadir Liquidez vamos a poder jugar con el precio de compra y venta de nuestro Pepe. Y así poder obtener profit y ganancias al respecto con este criptomoneda. Es importante que como no está aún para minar, no vamos a obtener Pepe directamente sino que vamos a obtener el token LP. Cuestión que también podemos intercambiar acá dentro de PancakeSwap. Así que esta es la manera chicos en la que pueden minar Pepe, si alguien más sabe déjenlo en los comentarios. Gracias.